Tobillera Don Hoyer Casta 60, AC141AB05BLKMR-1-1 Proporciona un suave nivel de apoyo, por lo que es ideal para personas que sufren de inestabilidad crónica del tobillo o aquellos que buscan prevenir una lesión en el tobillo. Incorpora un estabilizador situado en cada lado del tobillo, que está moldeado en un ángulo de 60 grados para ayudar a proteger contra esguinces de tobillo y vuelcos. Apoya el punto más débil del tobillo, pero permite la dorsiflexión normal y la flexión plantar, flexión. Preocupación por la salud. Salud ósea y articular. Una sola correa reemplaza los cordones que consumen mucho tiempo, por lo que es fácil de aplicar. Cuenta con tela breadth o prene que permite que tu pie se mantenga fresco y seco durante el uso. Ligero. La estructura de perfil bajo permite un volumen mínimo mientras lleva zapatos. El diseño universal está diseñado tanto para hombres como para mujeres. Tejido transpirable que proporciona comodidad fresca y seca. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Gran estabilidad al tobillo. No son muy cómodas que digamos pero no hay ninguna protección que así lo sea. En cuanto a la estabilidad no puedes pedir más, superó mis expectativas. Excelente producto.